Duermo para en ti soñar con la noche por testigo No te miento cuando digo que este amor es de verdad Te quiero sin importar lo que la historia decida Que por ti daría la vida, nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor, créeme que será mejor Si no digo que te amo porque tengo el corazón Equivocado y por quererte demasiado Sin que seas para mi, porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado, ya su amor no era callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo ni sin ti Quiero ser tu lado y contigo bailar Duele tanto la verdad, vivo en la melancolía Y al saber que no eres mía, que siempre en mi mente estás No falta sinceridad, ni es cuestión de cobradía Lo que siento intentaría, pero sé que te hago mal Y es tan solo por amor que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor, lo que hago es lo mejor Si no digo que te amo, porque tengo el corazón Equivocado y por quererte demasiado Sin que seas para mi, porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado, ya su amor te ha callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo ni sin ti, ni contigo ni sin ti Porque tengo el corazón equivocado Y por quererte demasiado Sin que seas para mi, porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado, ya su amor no era callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo ni sin ti Ni contigo ni sin ti No, 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 no Solo por verte feliz, si lo navegado Sí, no, no, no nuanced